Segunda de Corintios, capítulo 5. Gracias, Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 5. Y le vamos a dar lectura del 1 hasta el 21. Segunda de Corintios, capítulo 5. Amén. Cuando lo tengan, por el Señor. Amén. Corintios está en el Nuevo Testamento. Después de Lucas, Mateo, Hechos. Aleluya. Casi llegando a hebreos. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. La palabra del Señor se leía así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciera, se deshiciera, deshiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque así mismo lo que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia. Porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que la mortal sea absorbida por la vida. Sí, señor. Más el que nos hizo para este mismo es Dios, quien nos ha dado las alas del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Amén. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también ausentes o presentes serles agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Sí, señor. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo, pues, el temor del Señor, presumimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea vuestra conciencia. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino vos damos ocasión de gloriarlos por nosotros. Para que tengáis con que responder a los que se gloríen en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando en esto. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Santo, murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia. ¡Gloria! De Dios en el Señor. ¡Aleluya! Su palabra es que Dios nos siga bendiciendo a cada uno de nosotros. ¡Gloria!